Cuando buscamos recursos para utilizar en el aula, seguimos nuestro criterio para elegir los que mejor nos parecen. En muchos casos, las páginas que ofrecen estos recursos tienen un sistema de votación para valorarlos con la opinión de los docentes. Así, los recursos más valiosos son más visibles y, consecuentemente, más accesibles para todos. ¿Qué sucedería si tuviéramos unas pautas para elaborar un recurso de alta calidad? Esto nos ofrece la norma 7.1.3.6.2. 15 criterios que nos ayudan a valorar un recurso. A partir de ahora podrás tener en cuenta estos criterios para diseñar tu propio recurso y, además, podrás valorar los de otros docentes de una forma más objetiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!